El presidente de la delegación de Panamá 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 En ese momento en América Central Cuando se transitaban de dictaduras A las democracias que hoy se disfrutan Algunos de los invadores aquí presentes Podrán hablar de lo que esa transición Representó para nuestra región No fue fácil Y fue una época de nuestra historia Que hoy creo que con mucho orgullo La región puede decir que vivimos en paz Con muchos retos Con muchas tareas pendientes Pero en paz Y eso no es poca excusa Desde lo que fue mi trabajo en Naciones Unidas Primero en la misión de Panamá Ante Naciones Unidas Nueva York Tener la oportunidad de mirar Cómo a nivel global Se mueven los bloques Se promueven las políticas públicas Se analizan los problemas de desarrollo Desde distintas perspectivas Lo que es Y por ejemplo La lucha de género para América Latina Es muy distinto de lo que es Para el Medio Oriente Donde se tiene culturalmente Otro tipo de enfoques Y tener la oportunidad De ver los retos de desarrollo Desde ese enfoque Creo que de alguna manera me marcó Y me permitió Lo que fue posteriormente Un trabajo En materia de diálogo Que es lo que Lucari promueve Y me gustó mucho La historia que me contaba Su presidente De que al nacer El centro Nació a partir de De comprender La necesidad del entendimiento La necesidad de Poner las distintas perspectivas En una Alrededor de una misma mesa Y eso es esencial Para nuestras democracias Y eso es esencial Para la formulación De políticas públicas Y por último Desde el PNUD En Panamá Pude De alguna manera Mirar Lo que la fuerza Del diálogo Podía representar Y de hecho Representó para mi país Por ejemplo Los acuerdos De Panamá 2000 Que no fueron otra cosa Que un consenso Nacional Con la participación De partidos políticos De gobierno De oposición Empresas privadas Sindicatos Sociedad civil Para diseñar El marco jurídico Para recibir El canal de Panamá Y hoy Eso puede parecer Sencillo Porque ya lo tenemos Pero en su momento No teníamos ni idea Por donde empezar Y el gran temor De los panameños Era ¿Cómo hacemos Para recibir el canal Y asegurarnos Que se siga manejando Con la excelencia Que se ha manejado Desde su nacimiento En un país Donde la institucionalidad Era y sigue siendo débil Donde Tenemos Problemas de desarrollo Todavía Y decíamos Vamos a recibir Esta gran obra Al servicio del mundo De cómo hacemos Para que se maneje Con excelencia Al margen De la política Partidista Y con mucho orgullo Podemos decir Los panameños Que lo logramos Pero fue producto De un consenso nacional Producto de un trabajo Donde Dijimos todos ¿Qué tenemos que hacer Para blindar Esta institución De Panamá Y no solo lo logramos Sino que con mucho orgullo Acabamos de inaugurar Nuestro canal ampliado Un proyecto Hecho por 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 Panamá Que triplica La capacidad volumétrica Del canal de Panamá Y que cuando ponemos En dólares y centavos De principios de la república Lo que costó El canal ampliado Pues acabamos de construir Un nuevo canal Esa es la dimensión De lo que ese proyecto Financieramente hablando Representó Para Panamá Y yo quisiera Compartirles En mi experiencia En la experiencia De mi país La fuerza del diario En la reconstrucción De nuestra democracia Que hoy tenemos Pues ya 25 años De haberla Y retomado En la definición De las prioridades De desarrollo Y de las prioridades De largo plazo El trabajo El trabajo por ejemplo De la conservación Nacional para el desarrollo Que tuve la oportunidad De dirigir Hace algunos años ya Fue para definir Y si ampliamos El canal de Panamá Y si recibimos Todos estos recursos Adicionales Producto De un canal ampliado Cuáles son nuestras prioridades De desarrollo Y que lo vamos a invertir Y nuevamente El país Se aceptó Alrededor de una misma mesa A pesar en grande A pesar en el Panamá De largo plazo En el Panamá Que queríamos construir Un país Que crece Pero que tiene retos De desarrollo Como tienen Como tienen muchos De nuestros países Y quizás Algunos de ustedes Se preguntarán Y cómo Esta persona Con esta carrera Un poco más técnica De repente Está en la política Y yo también Me lo pregunto todavía Pero lo cierto Es que Tuve la oportunidad De trabajar con el Hoy presidente Varela Cuando era presidente De su partido En oposición Y yo estaba En la conservación Para el desarrollo Y la verdad Es que pude valorar allí Desde ese momento Un hombre Con unos valores Muy claros Con una visión De Panamá Y con un gran cariño Por el país Con una voluntad De transformarlo Y hace unos 3 años ya Cuando él estaba Pues en campaña Para la presidencia Me pidió Que lo ayudara A diseñar Su plan de gobierno Y yo le dije Muy tranquila Sintiéndome Que pues Esos eran Mis aguas Elaborar un plan De gobierno Es un trabajo técnico De mirar Hacia donde hay que Llegar el país Y como hay que llevarlo Y le dije Que sí Con mucho gusto Lo ayudaba Pero que supieran Que eso de la política No era lo mismo Y que no me iba a ver Ninguna caminata Ni convención política Y sus palabras fueron Yo no te necesito Para eso Y bueno Un tiempo después Eso cambió Pero yo realmente Me siento honrada Y privilegiada Con los retos Que la vida pública Presenta De la oportunidad Y mirándolo Desde la visión Del trabajo Que el CARI hace Y de Las políticas públicas La verdad Es que mirar Desde la función De gobierno La gestión pública Es algo muy distinto A mirarlo Desde la Desde la visión técnica Cuando muchas veces Uno puede preguntarse Desde el ámbito técnico A veces uno dice Pero es que La decisión Está muy bien El paso a dar Es tan evidente ¿Por qué será Que los gobiernos No la toman Y por qué cuesta tanto? Y es que La gestión pública Una cosa es Saber Cuál es el paso Que hay que tomar Técnicamente hablando Desde el punto de vista Política pública Y otra cosa Es lo posible Y yo Tiendo a sentirme Que la política Es el arte De lo posible Más allá Del arte De lo ideal O de lo O de lo que debe ser Es el arte De lo posible Porque Al final En gestión pública Pues la La percepción ciudadana Es un papel Es un papel muy fuerte Y con las redes sociales Cada vez más Y eso es legítimo Eso es válido Eso es parte De la democracia Y esa Esa percepción Y las fuerzas Y las fuerzas Y las fuerzas políticas Y la propia sociedad civil Con su visión Hacen que Entre la situación Actual De cualquier problema Es mi experiencia Es mi visión Y el mundo ideal De lo que debe ser Hay un gran trecho Y ese trecho La solución Está en el espacio De lo posible Y el espacio De lo posible Depende De cada caso Y de las condiciones En cada caso Y estamos convencidos Que en ese sentido La construcción De consenso Fue un papel Muy fuerte Y muy poderoso Y es parte De la visión De nuestro gobierno Que entendemos La participación ciudadana Como esencial La participación ciudadana Como un elemento fundamental De la democracia Y abordamos Los distintos problemas A nivel Del país Con esa visión De diálogo Y de consenso Que toma mucho tiempo Que a veces Se siente bastante Desgastante Pero que Consideramos Que más que pérdida De tiempo Es inversión En tiempo Porque es tiempo Que a la larga Hace las decisiones Más sostenibles Y hace las decisiones Que puedan tener Mayor duración Y que sean Decisiones de Estado Más que decisiones De un gobierno Y es así Como hemos enfrentado Distintos problemas Y situaciones Que como gobierno Hemos tenido Que vivir En un proyecto Por ejemplo Hidroeléctrico En un área indígena Barro Blanco Que Fueron dos años De desgaste Para Permitir Que se conjugara La seguridad jurídica De una empresa Que tiene una concesión Y tiene un proyecto Andando Y los reclamos De un pueblo indígena Que tiene reclamos Y que son legítimos Y Y la coexistencia De los derechos De la población Con los derechos De la empresa Con las necesidades Del país Y es así Como hemos abordado Otros temas Que pues En la vida pública Se enfrentan Y estamos convencidos De que es De que es la manera En esa misma dimensión Y a veces Hay temas Que uno dice Bueno Este camino Es obvio Y Y es obvio Para todo el mundo Y los pasos En esta dirección Van a conseguir El apoyo ciudadano De manera muy Muy evidente Como por ejemplo La transparencia Y la lucha Contra la corrupción Y encontramos Que incluso allí Es un tema Que pues No está evidente Para todo el mundo Porque es que Las agendas De cada cual Son las agendas De cada cual Y ese por ejemplo Es un estandarte De nuestro gobierno Y tenemos Posiciones muy firmes Y hemos dado Pasos muy duros Para garantizar La transparencia Para hacer la lucha Contra la corrupción Y incluso allí Pues hay intereses Hay intereses A nivel de las empresas Hay que decirlo Hay intereses De agendas políticas Pero lo importante Es Buscar A mi juicio Con la frente en alto La participación ciudadana Y con las explicaciones Del caso Pero nunca Dejar de lado Los ideales Y los valores Que son Lo que al final Hace que uno Pueda dormir tranquilo En la En la En la vida pública Y ese por ejemplo Es un tema Que sé que compartimos Con Con los retos Que la Argentina Enfrenta hoy Con los compromisos Del gobierno Actual Y que son Situaciones muy difíciles Pero que seguramente Tendrán Tendrán réditos En el largo plazo Y en el mediano plazo Y en el corto plazo Para nuestros países Y que requieren No solo La voluntad política La voluntad política Es apenas el primer paso Pero requiere Instrucciones sólidas Capaces de Ejecutar Esos Esos alineamientos Requieren de ciudadanía Empoderada Que comprendan El valor De la transparencia El valor De la De la transparencia Para la democracia Incluso Y el apoyo De ciudadanos Que Este tipo De programas Requieren Estamos convencidos Que la transparencia Es La base De una democracia Funcional El presidente Varela Suele decir Y yo creo Que es Absolutamente Así Y en el caso De Panamá Es muy evidente La necesidad De De esa transformación Y es que La política Tiene que dejar De ser Un espacio Para Para el beneficio Personal Hacer un espacio Para servir Y necesitamos A nivel De nuestros países Seguir trabajando En ese enfoque De la política Como servicio Para poder Terminar Las transformaciones Que nuestros países Requieren Y que nuestros países Inician Y en el marco De la De un mundo Globalizado Cada vez más Globalizado Lo dice alguien Que viene de un país Que como digo yo Panamá Estaba globalizado Antes de que la modernización Estuviera de moda Los estándares En materia de transparencia Por ejemplo Se vuelve cada vez Cada vez más importantes En esa Interrelación Nuestra Con el resto del mundo Pero Los estándares De toda De toda Naturaleza Y para efectos De la economía Para impulsar Los proyectos De gobierno Estamos convencidos Que Que es un elemento Fundamental En el cual Vale la pena Trabajar Y por el cual Vale la pena Luchar Pero para el cual También se requiere Ese apoyo Ciudadano Y Creo que vale la pena Compartir también Un poco La reflexión En materia De De lo que La globalización Ofrece Que son muchísimas Oportunidades Pero que ofrece Muchísimos retos También La pregunta Que a veces Nos hacemos Cuáles son Esos retos De la globalización En tiempos De cambio Y en tiempos De cambio Donde Bueno Hemos visto Por ejemplo Un cambio Muy importante A nivel De visión De gobierno En el caso De Argentina Lo mismo sucedió En Panamá Hemos visto Un Reino Unido Donde la consulta Para el Brexit Es rechazada Hemos visto Un Colombia Donde la consulta Para los acuerdos De paz Todos Yo creo que Están en desacuerdo Con que se necesita La paz Pero la consulta Para esos acuerdos Es rechazada Hay muchos Muchos cambios A nivel A nivel global Y en ese sentido Creo que Para mí Por ejemplo Hay algo Que Que es lo evidente La necesidad De fortalecer Las instituciones Que al final Son lo que Sostienen A nuestros países Frente a la globalización Frente a los Retos de la agenda Global de desarrollo Y son las instituciones Las que permiten O no Que nuestros países Puedan trabajar En alianza Con otros países Y estoy convencida De que cada vez más La agenda de desarrollo Exige Ese trabajo En alianza Y Panamá Por ejemplo Un país que crece Que es el país Que más está creciendo A nivel de la región Que tiene una Una economía Diversificada Pujante Donde no tenemos Un sector De la economía Que represente Más de un 20% Es un país Que enfrenta Retos de desarrollo Similares A los que compartíamos Con relación Por ejemplo A Argentina Que tiene una realidad Distinta Y que estamos Bastante alejados Y que tenemos Unas dimensiones También un poco diferentes Pero enfrentamos De alguna manera Los mismos retos Los retos de la pobreza Los retos de la desigualdad Los retos de la educación Y creo que La globalización Que es algo Que vemos más A nivel económico Pero que tenemos Que trabajar un poco más A nivel de las instituciones Ofrece retos importantes Y oportunidades importantes Para aprender De las lecciones Aprendidas De lo que se debe hacer De lo que funciona Y de lo que no funciona También Y que el trabajo Compartido En esas luchas En esas luchas Por poner a ser humano Primero Por superar la pobreza Por superar La desigualdad Ese trabajo colaborativo Es lo que cada vez más Estamos llamados a hacer Y que creo que debe estar Al centro Del fortalecimiento De nuestras instituciones De la gestión Pública América Latina Ha avanzado muchísimo Cuando miramos Como yo decía Pues hoy somos una región En paz Hay un conflicto Que resta en la región Que está por concluir Un acuerdo de paz Y yo creo que la paz En Colombia No tiene vuelta atrás Afortunadamente La guerra No tiene vuelta El fin de la guerra No tiene vuelta atrás En una región Que en algunos países Con más Y en otros menos Está trabajando Económicamente Hablando Algunos países Tienen situaciones Más Más complejas Pero cuando comparamos La región De América Latina Con otras Donde hay conflictos armados Donde está la presencia Del terrorismo Realmente Somos una región Con muchísimas Muchísimas posibilidades Y eso nos obliga A apostar A las presentes Y futuras generaciones Sobre todo En el marco De la globalización Vivir en la era Del conocimiento Eso nos da Una gran responsabilidad Los jóvenes De hoy Son la generación Con más información De ninguna otra generación Y eso abre Para los jóvenes Oportunidades enormes Pero eso abre También responsabilidades Y creo que la generación Que tenemos hoy La oportunidad De liderar En nuestros países La gestión pública O la política O el mundo empresarial Tenemos la obligación De buscar Sus espacios Para esos Para esos jóvenes Y de orientarlos Para que esa gran herramienta Que tienen hoy De la información La puedan canalizar De una manera Oportuna Creo que América Latina Vive un momento único En su historia Un momento positivo Aun con los retos Que tenemos Y que Ese potencial De la generación Con el mayor conocimiento En una región Como lo es América Latina Con muchísimos jóvenes Nos da Grandes oportunidades De encauzar Todo ese potencial De una región Que vive en paz De una región Que conocemos Nuestras debilidades Conocemos nuestras potencialidades Pero conocemos Nuestras debilidades Para que juntos Trabajemos En alcanzar El verdadero desarrollo Un desarrollo inclusivo Un desarrollo sostenible Un desarrollo humano Nuevamente Muchísimas gracias Por la oportunidad Preguntas primero Con relación A los avances De Panamá De la relación Digamos bilateral Entre Panamá Y Argentina Quizás hable poco De ello Pero nuestra agenda Bilateral Es amplia Comprende Cooperación En materia Educativa En materia De transporte Yo diría Que lo más importante Del avance De la relación Entre los dos países Es la afinidad La afinidad Entre los dos gobiernos Que comparten Una agenda Una agenda Donde Donde Cada uno Con La realidad De su De su propio país Tiene muy claro El desarrollo humano La gente Al centro De la política pública Con los aspectos Que eso implica Para cada país Tiene muy claro La importancia De la transparencia Y la lucha Contra la corrupción Y tiene muy claro La importancia De las instituciones Creo que La colaboración Que hemos tenido Entre ambos gobiernos A nivel de nuestras instituciones A nivel de los Presidentes Macri y Varela Que han tenido La oportunidad De compartir Con la canciller Malcorra Y la vicepresidenta Y las distintas instituciones Es muy evidente Esa visión compartida Que creo que A lo mejor Está por venir De las posibilidades Entre Entre Panamá Y Argentina Y por ejemplo Este año Expo Comer Que es Un espacio comercial Una feria A nivel mundial Muy grande Que organiza La Cámara de Comercio De Panamá Todos los años Y que tiene participación De muchísimos países Del mundo Fue inaugurada Por la vicepresidenta Argentina Lo cual puso A la Argentina Al centro Expo Comer Y eso va a generar Sin duda Una ampliación De nuestra relación Comercial Que está avanzando Y que seguramente Productos Solo por mencionar Algo De esa Participación Va a generar Una flexión Importante De esa relación Comercial Los vínculos Entre nuestros dos Países A partir Por ejemplo De la aerolínea Panameña Copa Que tiene Muchísimas frecuencias A distintas ciudades De Argentina Que potencia Las posibilidades De turismo Hacia la Argentina De la región Y de otras regiones Del mundo A través del Jopa Aéreo Que tiene Panamá Que es un hub Muy fuerte Y las posibilidades Digamos De este cambio De Argentina Hacia Panamá Se potencian Y ha habido Frecuencias adicionales De los últimos tiempos Y creo que Pues nuestra agenda bilateral Está en un excelente momento Y que lo mejor Está por venir Con relación a Cuba Y Venezuela Y para separar Los dos Los dos temas Nosotros vemos En el caso de Cuba Nosotros vemos Con optimismo Lo que el futuro Puede atraer A la isla Definitivamente Si miramos Al pasado Hay muchísimas cosas Que no se pueden borrar Y que están Y que están allí Y que es parte De la historia Pero confiamos En que Las posibilidades De la isla De avanzar En materia económica Que es Un primer paso Las posibilidades Para los propios habitantes Que tendrán Y tenemos confianza Con el inuncio Que enfrentan Y encontrar los caminos Dentro de De la institucionalidad Democrática Para salir De la difícil situación Que enfrentan Muchísimas gracias Muchísimas gracias Creo que los jóvenes Tienen la capacidad De transformar De transformar Nuestros países De transformar El mundo La juventud Hoy Tiene una creatividad Que a mí Me sorprende Y una energía Que siempre ha sido Parte de la juventud Pero que hoy en día Se expresa De manera Bastante más visible Que antes Porque Pues son expertos En En lo que la tecnología Ofrece Para Para poder Como vehículo De expresión Pero creo que Que necesitamos Todos Que los jóvenes Que los jóvenes Sean más partícipes Más que Más que buscar Cómo otros Los incluimos Busquen Cómo incluirse Yo creo que Muchas veces Hay espacios Que se quedan Sin ser llenados Y es de parte Y parte Desde Quienes tenemos La posibilidad De abrir espacios A los jóvenes Hacerlo Y desde los jóvenes Asegurarse Que toman Esos espacios Y participan A mí me ha llamado Mucho la atención Y aprovecho la pregunta Para compartirlo La La reacción De muchos jóvenes Por ejemplo Los Estados Unidos Con relación A la Reciente Elección Mi hijo Está en la universidad En los Estados Unidos Y me decía Yo no lo había ni leído En las noticias Todavía cuando ya Él me decía Aquí es una locura Cómo están Los jóvenes Protestando Por los resultados De la elección Y mi hijo Me decía Es que no Qué pasa con la democracia Qué pasa con el respeto Por el resultado De una elección Y debo decir Que mi hijo Aspiraba A un resultado Distinto De la elección Pero bueno A las finales Decían Pero ese es El resultado De la elección Entonces ¿Cuál es la vía De participación? Te movilizas Para a través De las instituciones Existentes En este caso El proceso electoral Tener una incidencia En el resultado O te movilizas Después protestando Por el resultado Que es el resultado De la democracia Yo creo que los jóvenes Tienen Tienen mucho que hacer Y debo decir Que están participando No con esto estoy diciendo Que no están participando Pero creo que pueden participar Aún mucho más Y que El fortalecimiento De la democracia Tienen mucho que aportar El reto por la transparencia Tienen mucho que aportar Y si Ya que me piden un consejo El consejo sería No esperen a que lo busquen No esperen a que lo busquen Busquen los espacios Que están allí Que son muchos Y participen Porque sí creo que Tienen en sus manos Grandes oportunidades De De transformar Gracias